Otro caso muy parecido al de Mauro Molina es el de Rafael Roballo, uno de los máximos referentes y por qué no ídolo de millonarios en la última década y que al igual que Mauro Molina aseguró que en su pasado era hincha de Atlético Nacional pero que su paso desde muy joven por millonarios lo convirtió en hincha embajador. Harlan Barrera actualmente en Atlético Nacional, referente del equipo de Erdolaga aunque yo lo sé en estos momentos por lo que pasó recientemente no es muy querido, es de público conocimiento que es hincha del Junior. Andrés Elrifla Andrade, referente de Atlético Nacional incluso cuando todavía estaba en el fútbol colombiano se sabía que era hincha de la América de Cali. Daniel Ruiz actualmente en el fútbol brasileño, referente y muy querido por toda la hinchada embajadora, pocos meses antes de su salida del equipo embajador se dio a conocer con muchas pruebas de que en realidad es hincha de Independiente Santa Fe. Guazón Rentería, gran delantero del fútbol colombiano, referente millonarios campeón de la estrella 14 en realidad es hincha de Nacional. Juan Carlos Osorio, ídolo de Atlético Nacional, ganador de varios dobletes y de muchos títulos con el equipo paisa, dicho por él mismo en varias entrevistas es hincha de Millonarios.